...todavía sin planes para el fin de semana... ...pues tome nota, porque la Puebla de Ijar... ...inaugura las cestas jornadas de la caña musical... ...un fin de semana lleno de actividades... ...donde la música será la protagonista... ...y en Alcañiz, concierto de piano y soprano... ...esta noche en el teatro... ...y mañana, concierto para los más pequeños de Disney... ...Alcoriza también hará unas jornadas... ...de puertas abiertas del albergue... ...con dos talleres... ...uno dedicado a las flores de Bach... ...y otro dedicado a hacer moños... ...para los torneos de gimnasia rítmica... ...el Centro Buñuel de Calanda... ...también realizará unas jornadas culturales... ...primero con la presentación de un libro... ...y después con la inauguración de una exposición... ...y en Calaceite, el Museo Juan Cabré... ...también inaugura una exposición... ...que se podrá visitar hasta junio... ...¿con cuál de todos estos planes se quedan?... ...pues disfrútenlos y sobre todo sean felices...